Me llamo Sophie Pinot, y sí, a pesar de mis pintas y mi acento soy francesa, concretamente de los campos elíseos de París, la avenida más importante de la ciudad. Mi niñez se basaba en pasear por delante de las tiendas de Chanel, Dior, comer macagón al salir de clase y ver el arco del triunfo todas las mañanas. Sí, mi vida era perfecta, hasta que mis padres tuvieron la maravillosa idea de que Córdoba era una bonita ciudad para mudarnos. ¿He dicho maravillosa? Lo será para mi padre, que su nuevo puesto de trabajo le ocupa el 100% del tiempo, mientras que mi madre dedica el día a ver todas esas telenovelas de los odiosos canales españoles. ¿Y yo? Bueno, justo cuando nos mudamos empecé la universidad. Mi vida consiste en ir allí, estar en clase y volver a mi casa. No suelo relacionarme con mis compañeros, me parece que la superficialidad es algo que abunda en esta ciudad, y la verdad que eso no me va. Ellos tampoco han hecho por conocerme, así que podría decirse que nos ignoramos mutuamente. Normalmente me siento en la parte de atrás de la clase, así me evito las preguntas sobre autores que todavía estoy intentando comprender y tengo excusa cuando algún osado me habla para pedirme apuntes. No veo, lo siento. Exagero mi acento y me voy. Creo que el 90% de la clase y los profesores todavía creen que no entiendo el idioma, cuando generalmente hablo mucho mejor que ellos. Acabo de cumplir 20 años y he de admitir que estoy empezando a replantearme mi futuro. Todavía no sé qué quiero ser cuando me gradúe, pero algo que sí tengo totalmente claro es que sea lo que sea, no quiero que sea aquí. Perdona, ¿te vas de viaje? No, es que soy francesa, me voy para allá. Ah sí, ¿en qué curso estás? El tercero. ¿En mi curso? Sí. ¿Nunca te he visto en clase? Ya, es que, bueno, normalmente me suelo sentar sola. Atrás. ¿Y eso, por qué? No sé, no estoy a gusto ni con los compañeros. No sé, no me gusta. Pero pues cuando quieras, tú vas ahí y quedamos un día y te enseño por duda. Bueno, si insistes todavía no me puedo ir, así que vale. O cuando quieras nos vemos, ¿vale? Vale. Todavía no sé por qué le di a ese chico mi WhatsApp, ni siquiera entiendo por qué se acercó a hablarme, ni por qué cedía a quedar con él. Sabía que se llamaba Pablo, le gustaba salir a la pizarra todos los días y de vez en cuando montaba algún que otro numerito en clase. Creo que una parte de mí pensaba que nunca me hablaría y que sería uno más del montón, que mi vida seguiría siendo como hasta entonces. Pero, pero no. Volví a aceptar, y no solo acepté una vez, sino que lo hice cada vez que él decidía que era bueno vernos. La verdad que me lo pasaba bien, para qué mentir. Hacía mucho tiempo que no estaba tan a gusto con alguien. Pero en mi mente seguía estando la idea de marcharme. Ese chico no sería el motivo por el que me quedaría. Ni siquiera me gustaba, simplemente era una buena forma de soportar lo que me quedaba de estancia en la ciudad. Mis padres acabaron aceptando que comprase el billete. Ya había encontrado un lugar en el que quedarme. Solo me quedaba pedir un traslado de expediente y mis sueños de regresar a mi hogar, la ciudad que me había visto crecer y en donde era realmente feliz, sería en realidad. Mi corazón dio un vuelco en ese momento. El mismo vuelco que parece que estaba dando mi vida esas últimas semanas. Todavía no comprendo por qué no firmé esos papeles. Eran el tren de vuelta que me llevarían a París y yo me había quedado quieta en el andén viendo cómo pasaba. Bien es cierto que todavía tenía la oportunidad de volverlos a firmar, pero lo que realmente me asustaba era el hecho de que me estaba pensando si hacerlo o no. Mis citas con Pablo eran cada vez mejores. Y para qué negarlo, y hasta me divertía en clase. Estaba comenzando a sentirme aceptada y él se daba cuenta. Se daba cuenta de lo feliz que me hacía, pero yo también me daba cuenta de la tristeza que reflejaba su rostro cuando le recordaba que mi estancia en la ciudad estaba a punto de acabar. Porque sí, firmé los papeles, estaba todo en su sitio. Bueno, todo menos mi cabeza. No paraba de darle vueltas al asunto de Pablo. Lo quería, para qué negarlo, lo quería. Pero no era suficiente motivo para quedarme. Bueno, o eso creía. Mamá, que acabo de cancelar los papeles para irme. Sí, ya te contaré el cancelato y la mía, que tengo que entrar a clase. Sí, sí, de verdad, que es definitivo. Venga, adiós. Que al final no me voy. Que no te vas. Sí, de verdad. ¿En serio? De verdad, que lo que haces todo por ahí. ¡Dilecho!